Para hallar el máximo común divisor, primero vamos copiando por acá los números, o sea, el 110 y el 100. Ahora, nos preguntamos si es que ambos números se pueden dividir exacto entre 2 o entre 3, etc. Pero aprovechando que ambos terminan en 0, o sea, así, dividimos ambos entre 10. Truco, ahora, 110 entre 10 es a 11 y 100 entre 10 es a 10, ya está. Ahora sí, ambos números se podrán dividir de forma exacta entre 2, el 10 sí, pero el 11 no, ¿verdad? Entonces no, tampoco entre 3, tampoco entre 5, ni entre 7, entre 11. El 10 entre 11 no es exacto, ¿verdad? Entonces hasta ahí nomás, porque siempre se prueba hasta el menor de ellos o aproximado, o sea, hasta el 10 o aproximado. Y como ya habíamos probado, para asegurarnos con un poco más, o sea, con el 11, y no funcionó, significa que queda ahí. Así que la respuesta solo es lo que aparece acá. 10 10 10 10 10 11 12 12 12 12 15